Una osamenta fue encontrada a un costado de una sepultura y envuelta en una bolsa negra dentro de lo que es el Panteón del Salmoral, municipio de la antigua Veracruz. Los hechos ocurrieron este sábado 4 de noviembre alrededor de las 4 de la tarde, en donde los pobladores de inmediato dieron aviso a las autoridades para que se pudiera investigar qué era lo que había pasado. Al llegar, las autoridades se percataron que la osamenta era de plástico y que muy probablemente se trataba de un acto misterioso de brujería o simplemente una broma. Para Tiempo Noticias, Joaquín Basilio.